Se reporta accidente de bus de transporte público, nuestro reportero tiene la información. En el kilómetro 17.6, ruta a El Salvador, volcó un bus extraurbano con ruta a Fraijanes. Bomberos voluntarios y municipales auxiliaron y trasladaron a ocho personas a un centro asistencial. Testigos dijeron que el piloto de la unidad de transporte iba a excesiva velocidad, no se sabe del paradero del chofer ni del ayudante.